Gente, me han funado en Facebook, pero me han funado de una forma un poco ilógica, digamos rara por así decirlo Y es que como saben tengo una serie ahora mismo de videos que son los de pruebas de que estamos envejeciendo Y he subido un video que, a ver, en lo personal me dio gracia porque vi que alguien compartió algo similar y dije voy a hacer esto El video en cuestión es el siguiente Vale, y todo esto de verdad fue una cosa que escaló demasiado rápido y debo de decirlo así gente Subo más de 6 videos al día por allá en Facebook y se me hace increíble que de verdad este video alcanzó una viralidad impresionante El video en cuestión gente tiene actualmente 4.9 millones de vistas y si, tuve que revisarlo en el celular Efectivamente, más de 145 mil reacciones, 1700 comentarios, pero ¿cómo es posible amigo? Un video de menos de 15 segundos alcanzó un éxito rotundo y todo gracias a como les digo los comentarios de Facebook Definitivamente tenemos que leer esto gente Claro que va a haber comentarios de todo tipo, desde, pues sí, lo típico ¿no? Que falta de respeto hacia Kuno Y es que sí, el que aparece al final bailando es Kuno Y a mí se me hizo gracioso, no gracioso porque fuera él ni mucho menos Sino que se me hizo gracioso el tema de que tuvieran el mismo corte de cabello y casi casi el mismo vestido ¿saben? Entonces sí, la gente está hablando mucho de ello Aquí los que lloraron, solo este video no me gustó ¿Te gustaría que te lo digan? ¿Qué contenido más estúpido? Es lo habitual ¿no? Pero justo aquí es donde comienza el problema Con este video solo demuestras tu falta de respeto para una mujer que nada te ha hecho y bla 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 Ahí están ya metiéndose con el tema de Ok, te gustaría que te hicieran lo mismo Por ejemplo, este comentario Toda mujer merece respeto, tú tienes mamá y hermanas Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un meme de un hombre? ¿Creen que me hubieran puesto también? Todo hombre merece respeto, tú tienes papá y hermanos No tengo hermanas para empezar Entonces, bueno, creo que ahí está un poquito rara la lógica de las personas ¿no? Vamos a ver qué le responden a mi compadre ¿Cierto? Respeten a Kuno Bueno, de verdad es que aquí ya no puedo aportar mucho más Gente, en serio, esto escaló a niveles que yo no pensé que fuera a escalar Obviamente el video tiene el hashtag humor Lo siento, gente de Facebook De verdad, si es que esto les ha ofendido Yo considero que no deberían tomarse esto tan personal Yo nunca quise tocar el tema de que nada O sea, solamente era un meme de que a lo mejor se parecían Yo qué sé y ya está, ¿saben? Pero bueno, la gente lo tomó así Yo no subo contenido de ese estilo, gente De verdad, no soy nadie acá tan polémico Ni así como para meterme en el ojo del huracán No me gusta en lo absoluto Yo solamente comparto memes, risas, gaming, etc Pero qué barbaridad En serio, se me hace una cosa que no tiene sentido De verdad Pero bueno, gente, gracias por hacer viral ese video De verdad, yo entiendo que ahorita están enojados quizá conmigo Con el meme o lo que sea Pero pues nada más Eso es todo lo que quería comentar Y adiós Espero que este video les haya divertido Y si les enoja Pongan ahí su carita de enoja Chao Bye